A través de unas reuniones que hemos venido realizando con la Atención Primaria de la Salud, específicamente con la doctora Marcela Weiger, en donde se fueron planteando diferentes formas de trabajo que estábamos realizando tanto en el Ramón Carrillo como en la Atención Primaria. Esto nos ha ayudado mucho a ver la forma en que estaba trabajando la Atención Primaria, los datos que vienen teniendo ellos, y también sobre los datos que viene teniendo el Hospital Ramón Carrillo. Esto nació que podamos realizar una jornada y tanto el personal del Ramón Carrillo como también el personal de Atención Primaria puedan reunirse, nos podamos reunir todos y compartir nuestros datos para que todos conozcamos los datos que tenemos, la forma de trabajar que tenemos en las dos áreas. Hemos iniciado un ciclo de reuniones de trabajo entre Ramón Carrillo y la Atención Primaria, buscando establecer vínculos, comenzar a trabajar sobre una red integrada de servicios de salud que vincule los niveles de atención tan necesarios para el uso eficiente de los recursos. En ese marco, digamos, en esta primera instancia, que nosotros tenemos como sistemas de información sanitario y nuestra inteligencia sanitaria, la aplicación Ramón Carrillo, 4.0 de los agentes sanitarios, y nuestra historia clínica digital que es registros médicos. Por eso también nos acompañó el programa Salud Digital que es del programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A partir de esto se van a realizar diferentes mesas de trabajo en donde nos va a poder permitir poder interaccionar para tener una mejor forma de trabajo, que nuestro objetivo final siempre es el paciente. Gracias a esto nosotros hemos podido plantear también situaciones, por ejemplo, un paciente que viene y saca un turno para 10 diferentes especialidades, en donde un paciente que debería ser visto por ahí con su médico cabecera y su médico cabecera realmente hacer la derivación para la especialidad que le corresponde y no hacer un mal uso de los turnos que por ahí realizan algunos pacientes. Y es un paciente donde al final no tiene una resolución de su caso porque ha dado vuelta por diferentes especialidades sin poder tener una solución definitiva de su patología. La idea es esa, nosotros estamos muy entusiasmados porque creemos que es muy necesario esta primera instancia que tiene que ver con vernos las caras, con conocernos, con entender también y poder valorar la importancia que cada uno tenemos en nuestro lugar de trabajo, sea cual fuere, en beneficio de la gente. Y porque, bueno, la información sanitaria, el sistema de información es lo clave o la parte más importante para el funcionamiento de cualquier institución. Es como el CIO de una institución, dado que sin información la toma de decisiones se hace a ciegas. Y para nosotros lograr resultados debemos tomar decisiones eficientes. Los centros de salud están trabajando a través de lo que es georreferencia. ¿Qué quiere decir? Que cada centro de salud tiene un área geográfica en donde se responsabilizan por sus pacientes y en donde a sus pacientes se les hace el seguimiento. A través de esto el paciente va a poder tener una mejor cobertura y un mejor acceso a lo que es la salud pública y poder tener un mejor control. Y en base a esto también nosotros como hospital central en la provincia, siendo un hospital de tercer nivel, donde diferentes especialidades van a poder tener otro tipo de acceso a los pacientes, ya con una derivación mucho más específica y definitiva de especialidad que tiene que ir el paciente. Gracias. 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 Gracias.